¡Suscríbete al canal! Y luchemos todos unidos, viva la... ¿Qué estás leyendo? Los nuevos libros de texto... ¡No! Yo creo que sí traen el virus del comunismo, carajo. ¡No, no leas eso! No, lee este, lee este, que es el que aprobó la Asociación de Padres de Familia. ¿Mi libro panista de texto? ¡Sí! Intolerancia y oscurantismo, así es bonita. Oye, espérate. Antes de entrar al debate sobre el tema del libro... Hay que leer ese, no hay nada que debatir. Yo lo que digo es que mejor traigamos una persona, un agente, un experto, que nos pueda decir qué es lo que se está discutiendo cuando se habla de la educación y de los libros de texto. ¿Qué? ¿Más arriba? ¿Marcos? A ver, a ver, a ver. A ver, ábreme. Felipe Ávila, el historiador. Maestrísimo. Bienvenido nuevamente a la vernos. ¡Ay, sí! ¡Qué gusto! Ya le echamos con horario también. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Pásale al lugar. Gracias. Gracias, gracias. Por favor. Qué gusto tenerte aquí otra vez, maestro. El gusto es mío. Oye, pues nos agarras en pleno debate sobre lo que son los libros de texto. A ver, ¿tú crees que exista de veras el virus del comunismo, que siga vivo el virus del comunismo? Más bien, una pregunta que es clave. ¿Qué es lo que se está discutiendo cuando se discute la educación de un país? Se está discutiendo, querido Fis, el proyecto de nación, la identidad que nos une como nación, como pueblo, como comunidad. Y por eso el debate sobre la educación ha sido un debate central en las etapas fundamentales de la historia de esto que hoy es México. En la etapa virreinal, la educación era monopolio controlado por la iglesia católica y servía para instruir, para formar a las élites, a las élites religiosas, a las élites políticas, a las élites militares. El grueso de la población estaba absolutamente al margen de eso y era un proceso controlado por la iglesia, por una iglesia que era totalmente obscurantista, que se negaba a reconocer los avances científicos, que había quemado a varios de los cerebros más grandes. Y encerrado a otros como Sor Juana. Sí, sí, la pobre de Sor Juana tuvo que luchar a contracorriente y defender como pocas su derecho a conocer, a leer, a escribir, porque estaba absolutamente proscrito para las mujeres. Es decir, no solamente estaban excluidos el grueso de los pobladores novohispanos, de los criollos para abajo, sino los indígenas, hombres y mujeres, y todas las mujeres no tenían acceso a la educación. Bueno, en la independencia, cuando México se constituye como nación, uno de los grandes cambios estructurales es que el Estado asume la responsabilidad de la educación pública y poco a poco le va quitando el monopolio de la iglesia y logra que la educación deje de ser un bien privado para las élites y que se vaya constituyendo cada vez en un bien público que llegue a más y más sectores de la población. Desde las primeras reformas de Valentín Gómez Farías hay un intento por limitar el acceso y el control de la iglesia a la educación. En la reforma es una batalla decisiva, porque ahí sí el proyecto liberal que se impone logra establecer por primera vez el Estado laico y es una gran derrota histórica de la iglesia y de los grupos conservadores. Y, bueno, ahí se establece la educación como pública y como obligatoria, pero también se reconoce la libertad de enseñanza, digo, la libertad de enseñanza, pero además la libertad de credo. Y a pesar de ese gran triunfo que fue la reforma liberal, pues en el porfiriato se dio marcha atrás con eso y la iglesia volvió a ocupar un gran espacio que se le había quitado con la reforma liberal y en buena medida la revolución desde ese punto de vista es una reacción contra las concesiones y contra la traición a la constitución de Porfirio Díaz que había permitido el ascenso del clero católico, que volvió a tener escuelas, que volvió a tener órdenes religiosas, que volvió a tener propiedades, aunque comprestan nombres, que volvió a ser un gran poder económico y cultural. Y en la constitución de 1917, queridos amigos, el gran debate es por el artículo tercero de la educación y ahí la corriente que se impone es la corriente jacobina encabezada por Francisco J. Mújica, que defiende que la educación tiene que ser laica, tiene que ser obligatoria, tiene que ser gratuita y que tiene que hacerse a un lado por completo a la iglesia de toda injerencia en el proceso educativo. Y ahí quienes se oponían a eso eran los moderados, carrancistas, los ideólogos más cercanos al primer jefe, que lo que defendían era la libertad de enseñanza. Decían, el Estado no tiene derecho a que un padre, una madre de familia, si quiere darle educación religiosa a sus niños, que se las dé. Y Mújica y los otros jacobinos, como Luis G. Monzón, decían, pero es que no enseñan ciencia. Lo que están enseñando es fe, obscurantismo, valores completamente reaccionarios. Y lo que defendían era un contenido científico, racionalista, laico. Y por fortuna, así es como queda. Y a partir del artículo tercero, se da la gran transformación educativa de este país. Pero esa pugna sigue hasta la fecha, ¿no? Esa es una de las cosas que vemos con esto de los libros de texto, de los nuevos libros de texto, es grupos muy conservadores, como la Unión Nacional de Padres de Familia, que representan esto, ¿no? Esto que nos acabas de contar desde el reinado. Sí, literalmente. Porque, miren, en 1910, el 83% de la sociedad mexicana era analfabeta. No podían tener acceso a la escuela porque no había suficientes escuelas, no había suficientes maestras y maestros, no había tampoco planes educativos. Se comienza prácticamente de cero. Y el proceso comienza con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y con la gran cruzada educativa que encabeza José Vasconcelos. Hay una pléyade de miles de mujeres y de hombres, en su mayoría jóvenes, que se unen al proyecto vasconcelista y que comienzan a transformar el perfil de México. De ser una sociedad que no sabía leer y escribir, poco a poco se va universalizando el derecho a la educación y los indígenas... Mira, en la Revolución los únicos que tenían acceso a la educación eran las élites, las clases medias y de las ciudades. La población rural, y México era una población absolutamente rural en esa época, estaba prácticamente al margen de la educación. Y estaban al margen de la educación las comunidades indígenas y estaban al margen de la educación los trabajadores, las trabajadoras y los hijos e hijas de los trabajadores. No había escuelas, no tenían a dónde ir. Además, tenían que ayudarle a sus familias para comer. Entonces, el gran proyecto transformador que surge de la Revolución Mexicana es garantizar el derecho universal a la educación de todas y todos los mexicanos sin distinción. Y hace obligatoria la educación y poco a poco se va avanzando en eso para que desde que tú naces y estás en edad tierna, infantil, en el nivel preescolar hasta la universidad y el posgrado, tienes acceso ahora a una educación pública que es gratuita y que además es en muchos planteles una educación de excelencia. La educación pública en México es uno de nuestros mayores logros. Es algo que se ha creado después de la Revolución a través de un sistema que comprende miles, centenares de escuelas de todos los niveles, una masificación de la educación porque el Estado se convirtió en el garante de ese derecho. Y, sin embargo, pues durante la época trágica del neoliberalismo, esta escuela pública de la que estábamos tan orgullosos fue prácticamente abandonada. Se empezaron a recortar los presupuestos, se acabaron los contratos colectivos, se mantuvo un control férreo sobre los trabajadores, hombres y mujeres, se establecieron criterios productivistas para medir cuantitativamente los avances educativos. Se establecieron las pruebas uniformes de ensayo y error, opción múltiple, en donde es absurdo que a un niño de una escuela, de una zona rica, como Polanco, como las Lomas de Chapultepec, que tiene todos los instrumentos tecnológicos y económicos a su alcance, los midas con las escuelas de las zonas más pobres, que a veces no tienen recursos para la alimentación, que a veces no tienen tecnología. No tienen internet. No tienen internet. Y las zonas rurales, las zonas campesinas, las zonas indígenas. Y se redujo la matrícula también. Y todos se medían lo mismo con estas pruebas estandarizadas de enlace, que además venían desde los países centrales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se medían igual a los niños y niñas mexicanas como se medían a los niños y niñas de Finlandia o a los niños y niñas de Inglaterra o de Francia o de los Estados Unidos, sin ver la complejidad y la enorme diversidad del sistema educativo nacional, que es muy distinto de acuerdo a tus ingresos económicos y también es muy distinto el de las ciudades y del campo y particularmente de las zonas indígenas, que son las que tienen mayor rezago educativo. ¿Y se quería privatizar la educación? Se privatizó. Se privatizó. Mira, el boom de la educación pública tuvo lugar entre 1950 y la década del 70. Todavía, con el gobierno de Luis Echeverría, se crearon infinidad de escuelas públicas. Se crearon los SH, los colegios de bachilleres, la UPN, las escuelas tecnológicas, las escuelas agropecuarias, se creó el CONACY, se crearon los centros de investigación y en el periodo neoliberal eso se empezó a abandonar. El Estado fue abandonando paulatinamente su responsabilidad de garantizar la educación pública para la sociedad mexicana y se comenzó a permitir la proliferación de escuelas privadas desde los kinderes, desde las estancias infantiles hasta las universidades. Y hubo un abandono de la educación pública y una permisividad y además, yo creo que también una complicidad con las escuelas privadas. Pues hay una lección que tenemos que tener en cuenta que es que para que se eduquen hay un corte comercial. Ahorita regresamos. No se vayas. No se vayas. Querido doctorado, seguimos en temporada de figuras y desfiguros hacia el 2024 y mientras el señor X le añade pisos a su lego de candidatos que no dan una, esta semana se nos ha adelantado en Irlanda una gran mujer y artista, la cantante Pelona, Zainid O'Connor. Entonces, dejaremos de lado por hoy al prianismo para rendir homenaje a la nunca mejor autodenominada cantante de protesta, cuya figura y leyenda surgió en los noventas con una voz tan cristalina como poderosa. Zainid. Zainid halló su vocación compositora muy joven, sobreviviente ella misma y aprovechando su fama mundial por la versión de Nada se compara contigo o Nothing compares to you de Prince, decidió denunciar la pedofilia de la iglesia católica que por aquellos años se publicaba en notas escondidas en los diarios de Dublín. La joven y muy valiente cantó fuerte. Combate al enemigo real, dijo, al tiempo que rompió en cachitos una foto del potato Juan Pablo II. Silencio, corte y confección de cancelación siguió a este acto de arte y política contra el encubridor de pederastas número uno de la citada iglesia. En México también secuestra en Abazainid. Juan Pablo encubrió durante décadas al pedófilo mayor de sus curitas, Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo. Perdón a los chuchos porque yo no. Y hasta fue a cantarle las mañanitas cuando ya había acusaciones en su contra. Uf. La O'Connor fue castigada, los sacerdotes fueron protegidos. Patriarcado le llamamos, pero la historia y la fuerza transformadora del arte le dieron la razón. Cuando las voces de las víctimas de estos pedófilos imperdonables surgieron desde muchos países. En México siguen las denuncias y no hay justicia plena. La recordamos estos días en homenaje de su impresionante voz y letras que siguieron destacando siempre a contracorriente. Pues mucho lograste, querida Zainid. La iglesia en Irlanda y Estados Unidos no tuvo más remedio que pagar millonarias sumas como reparación. Ojo aquí, querido lectorado, pues esta grande, además de su legado musical, nos dejó libro y en sus redes a hartas listas de rodas de su predilección exquisita. Gracias Zainid por tu arte y tu valentía. Te seguiremos escuchando, pues nada se compara contigo. Chaito. Ya estamos aquí de vuelta en la Chamuco TV y estamos platicando con el queridísimo, maestrísimo Felipe Ávila. Muchas gracias por estar aquí. Oye, hay un tema, está más que documentado en fotografías, manifestaciones, en contra de los libros de texto, en contra de la educación sexual. Desde el 36 que empezó este dilema, ¿cuál es el sentido de la batalla histórica entre estas comunidades tan conservadoras y esta iniciativa por una educación pública y laica y sexual? Y gratuita. Es un gran debate, RAPE, como bien lo mencionas, no es nuevo, esta es una gran discusión, una batalla histórica porque mira, cuando estás discutiendo la educación, estás discutiendo el proyecto de nación y estás discutiendo el tipo de sociedad que quieres, el tipo de sociedad al que aspiras, el tipo de país que quieres para tus hijas y tus hijos. Por eso es tan importante y eso se concentra en la discusión sobre los libros de texto que es donde aterrizan los proyectos educativos. En efecto, en el cardenismo, una de las grandes reformas que se impulsaron en ese gobierno fue la educación socialista, que era un proyecto educativo que llevaba hasta su culminación el proyecto que venía de la Revolución Mexicana para garantizar el acceso universal a todas las niñas y niños. Un paréntesis, es decir, el término de educación socialista es un término curioso porque la derecha lo tomó como si fuera un proyecto de adoctrinamiento comunista y no era eso. No era para nada. Se le llamaba educación socialista porque básicamente defendía el ideario social que estaba contenido en la Constitución del 17. Así es. No es así, pero perdón. Por supuesto. Sí, hubo ahí una... Yo ya me había espantado que se hubiera sido el virus comunista. Sí, claro. Bueno, mira, los argumentos de los sectores conservadores son los mismos, no han cambiado mucho. Porque los sectores conservadores no han cambiado mucho. Así es. Sí, en efecto. Pero mira, el proyecto cardenista lo que quería era que la educación llegara a todas y a todos, pero sobre todo poniendo énfasis en los sectores rurales, los más marginados. Por eso hay un gran proyecto de creación de escuelas normales rurales. Por eso se impulsa masivamente este proyecto educativo. por eso hay tanto rechazo, tanto encono, tanta persecución. Bueno, hay maestras y maestros que iban a las comunidades y sobre todo en los grupos más conservadores, más retardatarios, los desorejaban. Y les cortaban la lengua y la nariz. Sí. No, no, no. Eran terribles los cristeros. Era una cosa... Esas eran las cosas que hacían los cristeros. Ajá. Brutal. Y en lo que comentaba Rafael, pues, para los grupos conservadores el cuerpo es un tabú. Ajá. El cuerpo es algo sucio, es algo pecaminoso. Hay que voltear la cara, persignarse y tratar de darle la vuelta a eso. No saben, no quieren que las niñas y los niños, sus propios hijos e hijas conozcan sobre eso porque hay un prejuicio que viene de siglos, un atavismo milenario que no se ha podido superar en buena parte de estos grupos conservadores. Entonces, buena parte del debate sobre los libros de texto se centra en el tema sexual porque los grupos conservadores no aceptan la sexualidad, no aceptan la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, desde luego que combaten con todo el aborto, la interrupción. La igualdad de género les espanta. Sí, sí, sí. Y ni hablar de la diversidad. Sí, no, no. No, es que de verdad son actitudes, son ideologías, son costumbres atávicas, milenarias, de lo más retrógrada de la sociedad. peor que esto solo en los países musulmanes, con las mujeres y con las creencias y los fundamentalismos. Ahí es donde se atrincheran ellos y por eso lo atacan con furia. Esto pasó en el cardenismo. Después, cuando surgen los libros de texto gratuitos en 1959, que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, eso se hace porque los libros seguían estando en manos de las editoriales privadas. El Estado no tenía los recursos suficientes para hacer sus propios libros para poder distribuirlos gratuitamente. Hubo grandes intentos como Vasconcelos que publicó ejemplares de libros de texto en ediciones de millones de ejemplares, pero no se le pudo dar continuidad a eso y el proceso de creación y de publicación y distribución de los libros de texto estaba en manos de las editoriales privadas. Entonces, en 59 hay un giro con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito con Jaime Torres Bodet y con Martín Luis Guzmán como el primer director de la Conalitec y pues ese es también un punto y aparte. a partir de entonces el Estado mexicano asume la responsabilidad de definir el contenido de la educación no solamente de los planes de estudio sino de los libros de texto de producirlos de distribuirlos y de garantizar que esos sean los programas que se siguen en las escuelas y creo que eso también ha cambiado el perfil educativo de México. Pero en la época neoliberal se llegó a un punto de otra vez estos libros de texto eran negocio de empresas privadas ¿no? que es parte ahorita de la queja y del pleito que finalmente es por negocio perdieron ya un negocio porque ahora otra vez el Estado es el que va el que imprime y distribuye estos libros y los escribe y los escribe en secundaria antes de esta reforma y de estas medidas que ha tomado el gobierno actual el Estado se responsabilizaba de los planes de estudio de los planes y programas de estudio y de los libros de texto de primaria pero los libros de texto de secundaria los hacían las editoriales privadas que seguían el plan de estudios de la SEP pero contrataban a sus autores a sus autoras hacían sus ediciones los sometían a la aprobación de la Secretaría de Educación Pública y se los vendían por miles y la SEP los compraba y los distribuía gratuitamente pero ya les había pagado a las editoriales y en las escuelas en las escuelas privadas perdón ahí las editoriales privadas pues hacían su gran negocio porque un libro gratuito en una escuela primaria secundaria de Iztapalapa en una secundaria de la del Valle pues valía 350 pesos y era el mismo libro oye tú se han dicho muchas cosas en estos días acerca de los libros por ejemplo que se eliminaron las matemáticas y es cómo es posible cómo se atrevieron tú has tenido acceso a revisar estos nuevos libros qué tantas de estas cosas que se han estado diciendo son ciertas y cuáles no y cómo ves tú los libros mira yo creo que los libros de texto estos nuevos libros de texto y estos nuevos planes y programas de estudio representan un paradigma educativo distinto que creo que es muy importante porque es hacer a un lado la lógica del modelo educativo neoliberal que lo que creaba era individuos aislados individuos competitivos individuos que sólo pensaban en su beneficio personal y que estaban preparándose en las escuelas para hacer fuerza de trabajo y para estar capacitados para responder a la demanda laboral de las empresas privadas de las transnacionales ese era el modelo educativo neoliberal se habían establecido desarrollo de competencias de habilidades que se medían cuantitativamente también a los maestros y maestras se les medía cuantitativamente y ahí no había pero ni el menor asomo de la comunidad de el país de los grandes problemas de la nación se hacía abstracción por completo del contexto porque eran individuos que eran económicos hombres y mujeres económicos que se comportaban como agentes económicos como en el mercado el criterio fundamental era el mercado lo mismo que funciona afuera en la economía eso tiene que funcionar al interior de las escuelas y del sistema educativo bueno este modelo nuevo rompe absolutamente con ese paradigma porque lo que se está buscando es formar niñas niños y adolescentes que tengan valores comunitarios que tengan valores solidarios que tengan valores de defensa y protección del medio ambiente pero que construyan el conocimiento de manera colectiva no aislados individualmente en en sus tareas escolares y en en sus clases sino que el conocimiento se vaya construyendo entre todas y entre todos no solamente entre las niñas y los niños que toman clase sino también con las maestras y los maestros que las imparten y con las familias con las madres y los padres de familia y con la comunidad entonces es un enfoque que está buscando crear desde la niñez ciudadanos comprometidos con conciencia social y con otro tipo de valores y que estén preocupados por resolver los problemas del país y no solamente por pensar en su en sus intereses personales creo que este es un cambio de paradigma y esto aterriza en en los libros de texto y si hay un cambio en efecto pero no es que ya no se enseñe matemáticas o lengua nacional español o civismo sino que ahora están integrados en bloques cognitivos en donde en conjunto se abordan varias materias pero desde un punto de vista de a partir de problemas actuales entender para qué te sirven las matemáticas para qué te sirve la lectura para qué te sirve el civismo para qué te sirve la historia y la geografía y no de manera parcial y aislada como antes otra de las quejas que he leído sobre todo en redes sociales es sobre obviamente sobre el contenido y algunos se quejan de que viene por ejemplo que hay errores de ortografía y errores de sintaxis que porque enseñan a los niños a hablar mal porque dicen dijiste y se quejan de que vienen cosas en lenguas indígenas o que vienen leyendas y cómo es posible que enseñen esas cosas por qué qué tanto desierto hay en esto por qué hay este prejuicio yo siento que muchas de las de las quejas tienen que ver mucho con el prejuicio y con con la estigmatización y con la pues sí con la discriminación finalmente discriminación racismo clasismo sin duda sí con esta con esta resistencia a cambiar y a adaptarse a estos tiempos o sea cosas como como la igualdad de género digo o el mínimo que tiene que estar en los libros de texto pero cómo ves tú todo no sin duda tienes toda la razón lo que lo que les molesta lo que no aceptan es que la educación se vea desde una perspectiva incluyente desde una perspectiva de equidad desde una perspectiva de respeto a la diversidad étnica lingüística religiosa y sexual los sectores conservadores no aceptan la diversidad les causa escosor mira en los libros anteriores nosotros hicimos una revisión exhaustiva de su contenido para proponer mejoras las mujeres no existían aparecía menos del 9% de los contenidos de los libros de historia sobre mujeres y siempre como objetos no como sujetos siempre la corregidora siempre la esposa de Benito Juárez siempre la esposa de Francisco y Madero las mujeres completamente objetivizadas relegadas cosificadas las comunidades indígenas pero por supuesto que tampoco incluso la representación gráfica cuando aparecían los indígenas o las indígenas pues aparecían figuras antropomorfas como con un estigma visual y lo que siempre aparecían pues eran hombres blancos rubios barbones de tipo europeo y era una historia contada a través de los grandes personajes de los líderes políticos una historia militar una historia diplomática y no estaban los de abajo no estaban los pueblos y las comunidades no había historias sociales no para nada para nada y desde luego lo que menos aparecían eran los movimientos sociales entonces era una visión ya no digamos los recientes si no pero por supuesto que no y si se llegaban a mencionar era de manera anecdótica pero bueno tú recordarás Rafael la gran discusión que se generó cuando el grupo de nexos Cedillo les encargó hacer los libros de texto y se atrevieron a mencionar que el 2 de octubre había habido una represión militar y se armó un escándalo y la presión de los militares fue de tal magnitud que los tuvieron que retirar así es y se quedaron ahí casi nadie los conoció así es bueno estas batallas son batallas simbólicas porque son batallas por la memoria son batallas por lo que representan por lo que te identificas entonces desde luego si los sectores conservadores se identifican con las élites se identifican con los gobernantes se identifican con los grupos empresariales pues por supuesto que les causa escosor hablar de los guerrilleros hombres y mujeres que fueron masacrados en la sierra de Atoyac en la guerra sucia y lo ven como si estuvieras defendiendo a delincuentes porque para ellos son delincuentes y así como este hay muchas muchas batallas porque a ellos finalmente lo que les interesa es reproducir sus valores y su concepción de clase de la que forman parte ellos ven las cosas desde arriba y los de abajo no les interesa más que para explotarlos para dominarlos para oprimirlos para sacar provecho de ellos y cuando tú pones el énfasis en la historia social en los de abajo en las mujeres en las comunidades indígenas afrodescendientes en las minorías sexuales pues les estás moviendo el tapete porque pues están viendo en peligro sus intereses y creo que eso es lo que hay de fondo en esta discusión que a veces se centra en cosas particulares y creo que lo que están agarrando ahorita son ejemplos de ramas de árboles pero lo que les preocupa es el bosque pero además de ramas de árbol que son de otro árbol entonces presentan una infografía del sistema solar y lo presentan con errores como si fuera de la lección que enseña el sistema solar cuando no cuando se trata de algo que ejemplifica una infografía y así varios detallitos que lo sacan totalmente de contexto además otro tema ¿qué tanta autoridad tendrá la derecha mexicana para hablar de calidad educativa cuando los que defienden el proceso son por ejemplo son gente como Xochitl Galvez que a la hora de hacer la suma de cuánta gente tiene en sus empresas resulta que hay un 130% que su familia posee el 130% de las acciones de una empresa o gente como Vicente Fox que no es capaz que es Vicente Fox de redactar no, no, no que no es capaz de redactar un tuit sin faltas de ortografía sin errores de redacción brutales o por ejemplo de un Claudio X González que se lanza contra el magisterio de manera muy abierta es decir ¿qué tanta autoridad tiene esta derecha para hablar de calidad educativa? además llega al extremo de llamar a destruir los libros a romperle páginas y a quemar eso fue maravilloso como si fuera eso ya bueno ya lo hicieron también antes y eso hace muy poco en 2009 hubo una quema de libros en Guanajuato y también con los primeros libros de texto también la reacción de la asociación de padres de familia porque ahí no hay madres de familia nada más hay padres de familia hay nomás además es la misma asociaciones y la asociación se llama igual de los 30 a la fecha la unión nacional de padres de familia sí pues para ellos las madres no existen no cuentan es un sexismo brutal no pues por supuesto que no tienen ninguna autoridad moral y por supuesto que no tienen cara y no tienen proyecto no tienen proyecto porque además su proyecto fracasó estos 35 años de neoliberalismo es el fracaso absoluto es la marginación del grueso de la sociedad rural mexicana que nunca pudieron darles ni siquiera los niveles más elementales de educación los tuvieron abandonados de recursos de falta de presupuesto de falta de infraestructura de falta de mantenimiento de abandono de la educación y por eso veíamos los movimientos de rechazados de miles de muchachas y de muchachos que no tenían acceso a la educación pública y que tenían que irse a escuelas privadas que muchas veces no le garantizaban los mínimos niveles de calidad educativa pero eso no les interesaba sí, porque ahorita uno de los temas que están a debate es el tema de las becas por ejemplo ya vimos a José Ángel Gurría diciendo que bueno que hay que revisar a quien realmente si se merece esas becas y es decir dicen que no piensan quitar las becas y los apoyos sociales pero si las piensan quitar se las van a quitar a quien las necesita y en los hechos en los hechos las becas si están ayudando a que la gente continúe estudiando la deserción ha bajado entre otras cosas y eso es importante yo creo que ese es uno de los indicadores importantes que se han conseguido con este gobierno y que vale la pena subrayarlo porque se descalifica se estigmatiza se prejuicia porque en el fondo no se está de acuerdo con este proyecto no se está de acuerdo con construir una sociedad más justa y más igualitaria ¿no será indispensable que así como hay libros de textos para los estudiantes para los maestros haya para los padres eso también y las madres pues si hay eso es parte de lo que estás haciendo y eso es parte de la molestia yo no me lo sabía sí claro pues es que sí creo que sí necesitan una en este paquete de libros de texto se entregan tres libros para las y los niños para las y los maestros y para las y los padres de familia para la familia qué maravilla está padrísimo fíjate sí se puede hablar de varios proyectos educativos a largo plazo en la historia de México sobre todo después de la revolución mexicana yo sí creo que el proyecto este el proyecto de la educación socialista fue un proyecto muy importante que le abrió las puertas a mucha gente a la educación incluso a la educación superior después el proyecto neoliberal de qué podría presumir el proyecto educativo neoliberal pues un proyecto básicamente privatizador como nación no podría presumir de nada podría presumir de la formación de sus élites con el ITAM con hasta se llama el ITAM el ITAM claro sí con sus universidades privadas con la NAWA con la Panamericana la Ibero porque eso fue lo que les interesó y desde luego pues quién tiene recursos para pagar más de 20 mil pesos de colegiatura y casi 100 mil pesos de inscripción Xochitl cree que se puede pagar un seguro médico de 70 mil pesos mensuales eso y habría que ver también qué tipo de formación adquirieron ahí porque Fox salió de la Ibero y Peña Nieto de la Panamericana pero sus hijos hijas tienen una educación de élite súper cara o nacional o extranjera pero privada absolutamente privada no pueden presumir de ningún logro público porque la educación pública no les interesó fíjate estamos tocando un tema muy interesante porque cambiar la educación de una sociedad es muy complicado es una inversión a larguísimo plazo ya de por sí pero es una inversión que dura más de una vida yo recuerdo una frasecita un versito que se que publicaron en un periódico satírico en el siglo XIX que era muy bonito porque había un esfuerzo por darle educación a las niñas a los niños sobre todo a los niños a las niñas no tanto y hablaban de abrir planteles lancasterianos los llamaban y sin embargo el peso todavía de esta educación religiosa en la cual el cura enseñaba el catecismo con el ripalda con el catecismo del padre ripalda pesaba y el verso decía nada sirven los sabios los doctores de que sirven los colegios las escuelas en un pueblo en que privan toreadores y enseñan el ripalda a las abuelas así es el verso perdón no pues está muy bien viene muy al caso claro es que son a mí me sorprende lo poco que cambia ciertos sectores de la sociedad y que son estos mismos sectores retrógrados que ahora llaman a quemar libros a quemar estos libros que son los mismos desde hace ¿cuántos años? cientos de años sí y esta campaña también tiene tufos de macartismo y usando los mismos prejuicios yo recordé en estos días una canción de Patsy Andión que habla del maestro y que decía el cura cree que es ateo y el alcalde cree que es comunista y el guardián que piensa que es anarquista es ese mismo prejuicio yo creo que es básicamente prejuicio ignorancia e intolerancia intolerancia que tú pensarías que es inconcebible en estos tiempos porque llamar a quemar libros de verdad tú dices pero a quién se le ocurre a Marco Cortés a Marco Cortés unos llamando a quemar libros y otros espantados ante la amenaza comunista ya son de risa loca los dos y son partes de ese extremo que además estos son los líderes de alguna manera que tratan de azuzar pero que ya cada vez encuentran menos respuesta entre la gente la gente ya no se trae estas cosas pero es que lamentablemente el poder que tiene mediático TV Azteca es espantoso pero yo creo que ya lo de TV Azteca ya concita más burla que apoyo porque más está hecho de tan burdamente claro en un grupito pero yo creo que cada vez es menor pues sí y pues hay que dar la batalla porque finalmente estamos presenciando y participando en una batalla histórica es una batalla cultural al final de cuentas es una batalla por la educación y es una batalla por la cultura también y es parte de lo que se está viviendo ¿no se tardó un poco este gobierno en hacer esto? digo yo entiendo que cambiar la inercia de 30 años de modelo neoliberal es muy difícil pero no se tardaron es ya el último año yo creo que ahí afectó mucho la pandemia porque fueron dos años en donde se tuvieron que improvisar programas mira el esfuerzo de Aprende en Casa que fue extraordinario fue un intento desesperado de recuperar un poquito para que no fueran dos años perdidos y se hizo un gran esfuerzo de la SEP de las maestras y maestros de otras instituciones también y creo que se logró rescatar algo ¿estás diciendo que el virus del COVID hizo más daño a la educación que el virus del comunismo? ¿eso es lo que estás insinuando acaso? yo creo que sí sin duda es posible yo creo que tienes un poquito de razón oye pero si hay errores en los libros de texto ¿o no? hay errores en los libros de texto siempre ha habido errores en los libros de texto mira a mí me tocó revisar me encargaron hace unos 8 o 9 años que revisara los errores que había en los libros de texto de historia de primaria y secundaria revisamos ¿estos o de los? de los anteriores de los anteriores revisamos ahí en el INERM con un equipo de investigadores e investigadoras con muchísimo detalle con lupa que lo que se dijera fuera cierto no tienes idea de la cantidad de errores que encontramos y errores gravísimos ¿no es ratas? no, no es ratas errores de concepción errores de concepción errores desde luego de fechas de personajes de pies de foto que no eran de periodos de conceptos yo creo que encontramos más de 700 errores graves así graves no de ratas errores graves y sobre todo en las en las editoriales privadas de secundaria los libros de primaria estaban con menos con menos fallas cualitativamente el problema eran los libros de secundaria que son los que hacían los privados que hacían los privados y en estos nuevos has detectado algunos errores sí este que están difundiendo por todos lados del 18 de marzo como nacimiento de Benito Juárez de Benito Juárez hay uno de un mapa que está mal este no pero creo que es viejo ajá es lo que iba a decir parece que es de los nuevos pero no sí mira yo creo que sí se tuvo que trabajar contra reloj de manera muy apresurada en condiciones pospandémicas en donde apenas estaban reconstituyendo las comunidades escolares hubo una gran deserción después de la pandemia muchos alumnos y alumnas ya no regresaron entonces en esta readaptación a lo presencial y seguir utilizando las herramientas tecnológicas pues sí se llegó al último tercio del sexenio y sí se ha tenido que trabajar a marchas forzadas pero fíjate que sobre todo como se abrió un espacio para que participaran las maestras y los maestros y se hicieron centenares de asambleas de maestros y maestras que discutieron los contenidos de los planes y programas de estudio y que muchos y muchas de ellos hicieron ejercicios de colaboración en los libros de texto nunca se había abierto eso porque lo que hacía la CEP era contratar a un grupo de expertos y les pagaban una millonada y se olvidaban del asunto ellos eran los que los que definían los contenidos educativos y aún así había errores ya a la hora de hacerlos pues imagínate tú si si estás teniendo centenares de asambleas donde participan miles de maestras y maestros que dan sus opiniones que son tomadas en cuenta que son incorporadas pues desde luego y cuando ya tienes muy poquito tiempo por delante pues se te tienen que ir errores eso creo que hay que entenderlo como algo normal no significa que se justifiquen y no se tiene que corregir y que se tienen que corregir desde luego es un proceso y se va a corregir que ese el nacimiento de Juárez tampoco es que que está en la parte donde se enseña la vida de Juárez sino es un ejemplo de una línea de tiempo que igual está el error pues pero si se no y si hay que leerlos con lupa y si hay que corregirlos todos los errores que se detecten pues hay que hay que revisarlos y cambiarlos que esa es otra diferencia la 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 conducta de reconocer un error y vamos a cambiarlo no la otra es una soberbia inmóvil no este y que pues nos vale madre no aquí si hay y ahora se va a presentar el nuevo modelo educativo y ahí otra vez se va a venir otra campaña que ahora que no si estamos empezando esto esto apenas comienza no las próximas semanas y ya tenemos hogueras eso es lo que padre si 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 bueno pues este como ven muchachos se ha aprendido la lección en verdad querido Felipe una super pues no lo quemamos cátedra ese no ese no ese si no tampoco no 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 hay que quemar nada nada que registro pues Felipe muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias de verdad así es señoras y señores otro programón que va a tener que compartir comentar coleccionar porque se puso buenísimo como ya lo vio así que cuídense mucho nos vemos a la próxima y ya lo saben hay chamuco más rato adiós en agosto bye aléjese del comunismo no no none Gracias.